presentando su charla, su conferencia, su, bueno, todos sus conocimientos. Marzo 12 a las 5 de la tarde en el Fear More de Miami Beach. Los boletos los pueden comprar en Ticketmaster.com y van a ser un par de horas. Conociendo a Sasha va a ser un poquito más. A mí me, las conferencias yo siempre tengo que decir que duran dos horas, es el deber ser, pero digamos que eso siempre se extiende un poco. Mira Sasha, ¿y tú sigues con tus consultas one on one? No, no me da, no me da, porque yo soy bien perfeccionista con eso. Si te voy a hacer una asesoría me gusta tener el tiempo de estar pendiente, de estar allí. Entonces se me enreda la petaca entre el trabajo ya de las charlas y de los libros y de ahora sacando la proteína, con Abril que está a una edad. ¿Estás sacando una proteína? Sí, sale el día de la conferencia. Qué maravilla, pero cuéntame, yo no me necesito. Tienes que ver todos mis snaps, Erika. Mira Sasha, tú haces 552 snaps por día y uno tiene una vida y uno no puede ver los 552, yo veo 10. Ya, ya hay un momento que ya tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, mira, te cuento. A ver. Yo tengo como dos años trabajando en esto con Andy, mi esposo, desarrollando una línea de proteínas. Entonces es una isolated whey protein que además es hidrolizada. Esto lo que quiero decir en criollo es que es 100% pura, libre de lactosa, libre de grasa, libre de hipoalergénica, porque al ser hidrolizada es aún mucho más pura y se asimila más rápido también. Ok. Yo estaba endulzada solo con stevia, le agregué enzimas digestivas porque como mujer, yo soy muy sensible del estómago, ¿no? Y me daba cuenta que así me tomaba una proteína y me inflamaba. O por X, Y en el día te vas inflamando y estas enzimas ayudan a que mejore tu digestión en el día, a que tengas menos gases, menos retención del líquido, todo te caiga mucho mejor. Qué bueno. Y además sabe muy bien, porque si es algo mío tiene que saber bien porque yo con eso soy un poco piqui. Bueno, si cuando hacías estos asesoramientos que los hacías por correo, yo era una de ellas. Ya veo que hay otro por aquí. Mira, tú estás mal, sí, que estás recibiendo asesoramiento, parte del equipo aquí de Sasha. Que siempre uno te pedía el, oye, recomiéndame una proteína y tú siempre, bueno, nos dabas como tres o cuatro opciones, esta puede ser, esta sí, esta no. Qué bueno que vas a tener la tuya. O sea, ¿quién no se la toma? Porque es que yo sentía que eso es un producto que a mí me encanta. Yo no soy de tomar muchas pastillas ni nada, pero este es un producto que sí te ayuda si tú estás haciendo ejercicio y quieres disminuir ansiedad, sobre todo ansiedad por el carbohidrato, quieres fortalecer el músculo, un buen suplemento y que además sepa bien, que te dé esa sensación de que, ok, me estoy tomando un toddy, una bebida de chocolate, ¿no? Exacto. Pero había un vacío porque yo sentía que si era de muy buena calidad, sabía mal, y si sabía muy bien, nutricionalmente no era la mejor. Entonces yo dije, bueno, yo quiero sacar una que sea realmente buena en todos los sentidos. ¿Y sale al mercado este mismo sábado, el día de tu conferencia? Bueno, el día de la conferencia es la preventa. Va a haber un stand con la venta de la proteína ahí en físico. Como unos días después sale en Amazon. Ay, qué bueno. Y mientras, porque estamos ya descifrando los distintos canales de distribución. ¿Se llama Sasha Fitness? Bueno, sí, está mi marca, Sasha Fitness, pero es Isolated Whey Protein. Ok. Y mientras llega a las tiendas y a mi página web, que se está haciendo todo el store, tú sabes que todo esto es medio complicado, dije, no puedo seguir dilatando esto. Ya, de los dos años, ya, Amazon. Entonces, mientras tanto, en Amazon. Oye, pues qué bien, Sasha. O sea, que de todo. Sasha anda por el mundo dando sus conferencias. La pueden seguir, arroba a Sasha Fitness. En todas las redes sociales, si hay una que está por inventarse, ya Sasha está ahí. Bueno, en Snapchat me robaron mi usuario. No te creer. Yo me monté tarde en el bus de Snapchat porque yo estaba renuente. Y en Snapchat, cuando me fui a registrar, ya se habían robado mi nombre. Entonces, en Snapchat es la única red donde soy Sasha, guión bajo, fitness. Ok. Le agregamos el guión bajo y ahí se mantiene en contacto con ella, con los productos ahora, que está sacando el mercado, con su segundo libro, que ya ha salido en diferentes países. En Amazon se consigue tu segundo libro. También está en Amazon. Y bueno, para seguirle los pasos, Sasha siempre inventando cosas nuevas. Tiene su página web que también está bien cargadita, con mucha información. Y bueno, si queremos vernos como ella, vamos a tener que ver todos los snapshots. Le mando un beso, Sasha. Soy muy feliz de que te vaya tan, tan bien. Gracias, Erika. Sé que eres súper dedicada y súper seria en tu trabajo y que no te gusta hacer las cosas a media. Así que eso te lo has ganado tú solita con esas ganas de hacer las cosas bien. Esas cosas hay que aprenderlas de ti. Esas otras cosas también hay que aprenderlas de ti. Gracias, Erika. Gracias porque desde un principio tú has sido una de las que me ha apoyado antes de que tuviese nada. Fueron de las primeras que me dieron un espacio para entrevistarme y siempre se los voy a agradecer. Sí, nunca le cerramos el micrófono a alguien que no tuviera celulitis. Sasha, al contrario. Un beso gigante. Saludos a tu nena. Un besote. Y nos vemos el sábado. Nosotros vamos a escucharnos mañana a las 9 en punto acá en Éxito 107 con Raúl a las 9 de la mañana y después me quedo yo a las 10 con ustedes de 10 a 12 en Erika Tipo Radio. Que pasen un feliz fin de semana. No, que pasen un feliz día y gracias a todo el equipo que me acompañó. Dani Patiño, Ivette Marín, Falco Antonio, el señor Camus que pone la música y Jesús Carreño. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!